Ea, amo a Selena Ea, se va a quitar ese suéter O no sé qué sea, ea, cuerpo, cuerpo Cuerpazo que se cargaba Y es que no entiendo por qué se murió No entiendo Odio a Yolanda, la odio Espere ese momento en que Escuche tu voz Y cuando al fin estemos Juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Lo siente, no me puede resistir al cantar El dinero no importa en ti Se mira bien bonita Te amo Selena, siempre te amaré Y no puedo No Y no era mi pie No Maldita Yolanda, perra No me queda más Quiero aguantar bien ¿Qué? ¿Cómo así, oiga? Amigos, yo no sabía de esto Y soy fan de Kenya Oz y de Selena ¿Qué opinan ustedes si Kenya Oz hubiera quedado como protagonista de Selena? Audicioné pero no me quedé por mi inglés Por eso ya ando con todo No manches, yo no sabía Ea, Kenya, te amo Igual que a Selena Ea, ea Dalo todo, dalo todo ¿Cómo? ¿Cómo? La mano, Suri ¿Cómo le...? Ay, nomás grabé 15 segundos Si supiera bailar Bailaría esa Pero Como tengo dos pies izquierdos Pues Solamente Canto y Y disfruto la música Tampoco sé inglés Tampoco sé inglés Nomás tartamujas Nomás entendí Te dejas de lo que todo lo que dice Si tú Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo Me dice Adorable Si una vez Dile que te amaba Me arrepiento Ay